Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Vicente Muglia, estoy en un nuevo programa de mi canal de YouTube, hablando del juego, hablando de fútbol, con un crack, un amigo, alguien que sabe mucho de fútbol, como Rodo De Paoli, actual entrenador de Chicago y relator de TV. Rodo, un placer. Bueno, gracias por las palabras, por la presentación, el placer es mío de poder hablar de fútbol en un medio que tanto me ha costado en estos últimos años. Bueno, contame un poquito, la idea es hablar un poquito, tenemos acá la compu para analizar algunas jugadas, acá tenemos también la pizarra. ¿Cuál es el fútbol que siente Rodo De Paoli? A ver, el que jugué, el que soñaba cuando era chico, no quiero ser un poco metafórico o poético con la forma de describir el fútbol que siento más que me gusta, porque a vos te puede gustar un fútbol, pero tenés que vivir ese fútbol. Yo en este caso siento el fútbol de una manera muy natural, el fútbol de jugar en la vereda y hacer una pared contra contra la propia vereda o evitar la posibilidad de jugar contra el cordón cuando jugábamos en la calle integrado y hacer muchos goles y tener todo el tiempo la pelota y divertirnos y que los contrarios o el barrio de enfrente cuando empezamos a jugar de chiquitos en el barrio se enojen porque hacíamos muchos goles y cuando no teníamos la pelota que todos estemos con esa ansiedad y esas ganas de robarla para volver a meter el gol. Ese es el fútbol que siento. Después obviamente tenés que tener los recursos que no son solamente físicos sino también mentales porque físicamente o mejor dicho motrizmente, técnicamente, las habilidades motrices que algunos tienen, voy a poner un ejemplo el de Ricky Centurión, no lo tienen todos. Tiene magia, puede ser Neymar, pero después tiene un componente emocional que es donde se habla el famoso entender o comprender el juego y la famosa toma de decisión. Pero eso ya es un poco más abarcativo. Lo que te quiero explicar en resumen y en definitiva es que un caño, un sombrero, una pared y una presión en equipo emociona. Es lo que si podría físicamente seguir haciéndolo, lo haría cambiándolo como cualquier otra cosa. Por eso siempre le digo a los jugadores que disfrutan del juego porque cuando ya cumplís 35 cuesta y cuando cumplís 40 como tengo ya es la fecha de vencimiento. Así que hay que disfrutarlo. Bueno, ¿qué te parece, Rodo? Si ahora arrancamos y miramos un poquito algunas jugadas y analizamos también algunas facetas de jugadores, ¿vale? Vale, vale. Acá vamos a ver un entrenamiento de Nueva Chicago y por lo que dice el título, es el trabajo de la presión tras pérdida. Algo importante, ¿no? En el fútbol. Justamente para evitar... Un contraataque. Cuando estás con mucha gente hacia adelante y tenés un rival que va a atacar los espacios, es clave abortar eso de entrada, ¿no? A mí me gustaría que no haya tanta presión tras pérdida porque eso quiere decir que la estamos perdiendo mucho. Claro. Y en este semestre, bueno, estos últimos dos meses cuando me tocó entrenar a Chicago, tuvimos muchas pérdidas. Lo rescatable que te mostré anteriormente es que se rompe con el mito de que no se puede hacer en el ascenso o en la categoría D, porque Real Pilar iba último y logró el objetivo. Obviamente que no salió campeón, pero salió del último puesto y de la manera que te acabo de mostrar acá. Nosotros entrenamos tras pérdida porque también hay que estar preparado para lo que pueda llegar a suceder y en definitiva el fútbol para mí tiene la misma importancia atacar que defender, defender que atacar y no podemos separar el ataque y la defensa. Te condiciona un mal ataque, una futura defensa. Entonces nosotros trabajamos presión tras pérdida en base a que no queremos perderla. Pero si la perdemos tenemos que tener una preparación de los jugadores más cercanos para abortar el contraataque rival. A ver, veamos, ahí estamos marcando. Ese soy yo llevando la pelota. Lo que vamos a ver ahora es que lo que estamos tratando de buscar es que cuando le lanza una pelota sorpresivamente a una zona, se activen los 10 jugadores a replegar detrás de la línea de la pelota pero no solamente pasar la línea de la pelota, sino buscar en la visión periférica el jugador más cercano libre. Pero para tomarlo y además, bueno, bascular hacia esa zona. Claro, pero acá lo más importante es que el jugador que pierde la pelota, en este caso no está entrenando esta situación porque acá le tiro situaciones que no pasan, pero le estamos entrenando el acostumbramiento a la reacción del estímulo de que el cerebro reaccione sobre el jugador libre más cercano. Pero lo ideal, ideal, ideal es que el que pierde la pelota, el que pierde la pelota sea el mismo que sea el primero en activarse a tapar el lanzamiento a donde perdió la pelota, aunque no llegue. Pero eso hace temporalizar al resto de los compañeros. Parte del entrenamiento es este, por ejemplo, tirar las pelotas sorpresas para que empiecen a activarse el estímulo. Automáticamente el equipo lo que hizo fue pasar la línea de la pelota. Pero no solamente pasar la línea de la pelota. Ahora te voy a mostrar lo que es la pelota cubierta y la pelota descubierta. Bueno, ahí hay una presión automatizada de, se pierde, se va tras el receptor más libre. Esto es lo básico. Se vuelve a perder la pelota sobre el receptor más libre y se vuelve a recuperar. Se vuelve a perder la pelota sobre el receptor más libre. Ahora vas a ver, ¿ves? Ahí van todos. Es sistematizar. Pero vos fijate un detalle, Frenay. Vos fijate que esta línea de 4 estaba acá recién. Sí, como achica hacia adelante. Bueno, pero achica hacia adelante, ¿cómo y cuándo? Cuando la pelota va hacia atrás, pueden ir. Pero si la pelota va hacia atrás y está por venir un jugador rival de frente sin pelota tapada, sin pelota cubierta, automáticamente tienen que frenarse porque un pelotazo, ya sea en el sector opuesto o a la espalda, te habilita a cualquier y te llega. El pique de los jugadores. Exactamente. Entonces, ahí es por eso se frenaron. ¿Por qué se frenaron? Porque el azul está por lanzar. Automáticamente ahí hay que frenar y frenar para retroceder. El achique de a grande despacio. No es achicar y levantar la mano. El achique de a grande despacio es achicar, pero si la pelota va a ser lanzada, es replegar, es retroceder. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que hablan sobre eso, ¿no? El tema de cuándo achico hacia adelante y cuándo a repliego. Exactamente. Y esto lo vemos en el partido, ¿no? Esto lo que vas a ver es la transferencia del partido en la cual se pierde la pelota y se activa. Ahí se perdió la pelota y se activa. Y hay una activación en la recuperación. Se recupera... Se activa, vos fijate que ahí vuelve para atrás. Ahí vos fijate que automáticamente, automáticamente, fijate, Mater va a tapar el lanzamiento. Fíjate que como Mater va a tapar. Sí, rápidamente. Pero Freddy, pero todos estos están volviendo. Claro. Esto es temporalizar. Esto es temporalizar. Y se están acomodando. Exactamente para el más cercano celeste que va a... En realidad, cuando el equipo, cuando Chicago tiene la pelota, los defensores también están en una posición activa. En el sentido de las famosas vigilancias hacia los posibles receptores en una pérdida. Aquellos delanteros que van a salir lanzados, obviamente... Lo que pasa es que nosotros, al tener la pelota, es obvio que tengamos la vigilancia, pero que indirectamente también le pedimos que sea una opción de pase. Entonces, tampoco podemos estar marcando a alguien que no hay que marcar cuando la pelota la tenemos nosotros. Que sea una situación intermedia. La vigilancia es para ir a buscar al ladrón y meterlo preso, pero también la vigilancia es para poder tener licencia de salir y ser parte del ataque. Digamos, tener un ojo en el ataque y otro ojo en la marcación. Exactamente. Bueno, acá también vemos a Chicago atacando. Seguramente que se va a perder. Se va a perder. Y ahí hay un jugador. Ahí viene el pase y ya este jugador está anticipando, va a ir a anticipar el pase del delantero. Exactamente. ¿Qué hizo este jugador? Agarró al jugador más cercano libre. Y por eso llegó antes. Y acá, mirá, está Chicago atacando y vemos la pareja, esta pareja, el otro defensor que sobra. Este es el Diego Martínez, el otro central que fue el que hace un ratito leyó que había un jugador suelto y anticipó. Y acá vemos también estas parejas, ¿no? Sí, están todos, están todos. La famosa habilidad, están todos. Marcar esto, marcar el ataque. Acá ya no me puede pedir que se muestre como un jugador de pase cuando la pelota está acá. Sí, que es algo que a veces se nota como una falencia en varios equipos de primera división. El famoso concepto de marcar el ataque, porque a veces el rival recupera la pelota y es muy vertical y encuentra el equipo marcarado. ¿Sabes qué pasa? Este jugador, con que solamente esté acá, solamente esté acá, y este jugador de celeste rechace la pelota. Este jugador de primera rebota para atrás y es contragolpe mano a mano, te agarran corriendo para atrás. Yo siempre le fío a los jugadores que no quiero que vean el gol. Lo tienen que ver por la tele y el gol. Ellos no tienen por qué saber qué es lo que está pasando acá. Porque un despeje, un rechazo, no un pase, de cualquier defensor, justamente defendiendo el desdoble del win derecho nuestro, rechaza y ese rechaza. Si este jugador está medio metro para acá y te rebota de primera para acá, este recibe y te pone la pelota acá y te agarra a estos cuatro, por más que estén marcando todos a contrapil y retrocediendo con la ventaja de que, por eso es siempre más fácil jugar el contraataque porque tenés más espacios y más campo. Lo más difícil para el equipo nuestro es tener tanto campo abierto a las espaldas, por eso tenemos que pedir al arquero que esté adelantado. ¿Ves? Ahí está. Rechaza. Pero está cerca. Está cerca y aparte cubre la zona para recuperar. Y el otro tuvo la buena cobertura y sacó para atrás, pero fíjate, volvió para atrás, que si ese mismo jugador no está tan protegido, acá viene el rechazo. Es un rechazo. Si este jugador está un poco menos marcado y rebota más cómodo, que nos agarra mano a mano y nos mete la pelota bajo el arco. Sí. Bueno, ahí la recuperación fue muy rápida. Y acá vemos otra situación. Hay un rechazo. Exactamente. Y el jugador de ese de este la... Este puede estar intermedio porque este está marcando, este está marcando y este está cerrando. Sí. Pero cómo se nota que hay una presión muy fuerte en esa zona directamente, ¿no? Por eso te mostraba cómo se entrega y cómo se trabaja. De golpe tiramos una pelota sorpresiva, que no es lo que pasa en el partido real, pero sí estimulás el área cognitiva de la reacción inactiva y fantánea. Exactamente. Después en el partido le resulta un poco más fácil si lo entrenás de esa manera. ¿Ves? Hay que dar lejos. Fíjate que este está solo. Este está ahí. Este jugador por ahí no tomó la mejor decisión hasta que después... Por eso digo que no es tan fácil. Yo te impuesto los aciertos y te puedo hacer un video de todos los no aciertos. Y a veces terminan en gol y otros no. Pero esto, digamos, lo que estamos viendo es lo que vos buscás, un entrenador. La idea es rápidamente activarse. Hablaban de... En algún momento Guardiola hablaba de aquel Barcelona que en 5 segundos recuperar una manada... No en 5 segundos, ni 10 segundos, ni 2 segundos. Es estar en el tiempo a la hora exacta. No sé si recordás el partido entre el Bayern Múnich de Guardiola contra el Atlético de Madrid. Sí, claro. En Alemania, el famoso gol de Griezmann en el segundo tiempo. Es una pérdida en 3 cuartos del Bayern Múnich. Se activa, pero es tan rápida la salida de primera... Es que es una posis peca de Niño Torres para atrás y te rompe el alma. Aquí es lo que sabemos claro que pasa. Y quizás ese partido fue el mejor partido del Bayern Múnich de la era Guardiola. Y sin embargo terminó empatada. Terminó 1-1. Bueno, acá lo mismo. ¿Ves? Acá. No importa quién, pero fíjate que acá... Acá hay un error grave del que pierde la pelota. Porque la pierde en una zona... No, pero no importa si no hay que perderla. Pero no se activa para tapar el lanzamiento. Fíjate que volvió para atrás. Sí. No importa quién, por suerte no se ve quién es. No es por caerle al cubano. Pero digo, también este era el segundo partido y van 4 en entregamiento. O sea, ves que esto lleva tiempo. Vamos a ver si se acaba. Mira, fíjate, se equivoca. Y fíjate. Mirá, se lamenta, se lamenta. Se queda parado. Este también se lamenta. Y fíjate lo que no es la preparación y la costumbre de entrenamiento. Que automáticamente este, en vez de salir disparado para tapar a este, porque a la pelota no va a llegar. Y este también en el lamento. Fíjate lo que pasa. Tiene mucha libertad, ¿no? Muchísima libertad. Por la distancia. Y fíjate este también. Fíjate este también. Esto fue el segundo partido con apenas 8 entrenamientos. Por eso no es fácil buscar lo que buscamos. Esto lleva tiempo. Pero se activó y llegó. Quizás se durmió un poco este. Pero estos dos anteriores no estuvieron bien. Entonces, ves que esto es autocrítico. Yo te podría haber disimulado el error. Es un error que obviamente es responsabilidad mía. Por producto, la justificación que te doy es que el jugador no está acostumbrado. Y que posiblemente tampoco está acostumbrado a entrenar todo el tiempo de esta manera. Es muy intensa la manera que se entrena. No digo que sea la mejor ni la superlativa. Es la que a mí me gusta y la que estoy convencido de que cuando se pierde la pelota, el primero que pierde la pelota tiene que tapar el lanzamiento. Y los que están en la zona más cercana activarse para la pelota. Lo que pasa es que esta idea de juego también requiere un nivel muy alto de concentración. Mucho más mental y emocional que físico. Paradójicamente todos te dicen que para jugar así tenés que estar bien físicamente. Tenés que estar bien mentalmente y emocionalmente. Tenés que estar preparado para resistir el error. Fijate que el jugador cuando pierde la pelota hace un lamento y mira al cielo. Y el otro jugador se lamenta. Lo corporalmente habrá razón. Bueno, tenés que estar preparado mentalmente. Barra emocionalmente. Y lo físico va de la mano de todo esto. Obviamente que cuando vos tácticamente estás muy aceitado, las distancias son más cortas y es mucho más cercano. Y más fácil el trabajo tuyo porque el trabajo mío es coordinado al tuyo. Y así consecuencia en todo el equipo. De hecho, Gaby Milito, una vez charlando de fútbol, me decía que en el Barcelona, en la etapa de Guardiola, fue el momento en el que menos practicó, se entrenó físicamente. Bueno, yo sostengo que nuestro gran enemigo es el tiempo. Pero paradójicamente nuestro gran aliado es el tiempo. Por eso no es lo mismo parar un equipo en una pretemporada con 40 días de entrenamiento en lo cual vos trabajás el modelo de juego y preparás física, pero por todas las cosas, la interpretación del modelo de juego, la mentalidad del modelo de juego y te preparás emocionalmente para recuperar otra pérdida y para tener esa paciencia en no encontrar el espacio. ¿Se entiende? Entonces, ¿sabés cuándo entrenaba ese equipo de Milito y el de Guardiola? ¿Cuándo jugaba? Claro. ¿Y cuándo se preparaba? Cuando descansaba. Sí. Producto del desgaste emocional que lleva, por eso es tan difícil lo de Guardiola, incluso lo de Bielsa, en etapas diferentes, cuando vos tenés que ir renovándote. Fijate que los equipos se van renovando. Mismo el Barcelona de Guardiola del 2008-2009, no es el mismo del 2011-2012. Arrancó con Henry y con Ibrahimovic y terminó con Villa y con Pedro. Obviamente que la columna vertebral, que es el motor de juego, no varió. Y en el City de Guardiola pasa lo mismo. Como empezó con Gianaccio y con Sterling, va Ranolito y sí sigue Sterling, pero ya está Cunagüero, está Gabriel Jesús y está Gundogan o Debrin, que en aquel momento no era lo que es. O Bernardo Silva. O Bernardo Silva. Digo, me parece que eso es lo más complejo. También somos conscientes que buscamos quizá el fútbol más difícil en el tiempo. Pero para mi gusto, en el tiempo, una vez que vos tenés ese tiempo de aliado, el más sencillo. Porque me parece que la gran complejidad de esto es ser sencillo dentro de la dificultad, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, es parte de la... Lo mismo. Rechazo. Pero ahí siempre hay una... Intentar anticipar. Sí, que no importa si es en Córdoba, como veías en Ciencias de Mediagrano, o es en San Juan o San Martín de San Juan. La idea no cambia. Es que si vos cambiás, no te creen los jugadores. Porque decís, ¿por qué ahora no? Si yo estoy mejor. Si estamos 0 a 0. Si estamos jugando mejor que el rival, como pasaba recién en Córdoba, que le estábamos ganando la 0 a Mediagrano. ¿Por qué no vamos a dejar de hacerlo? Obviamente que el rival juega, y si vos estás cansado mentalmente y físicamente, tampoco comemos vidrios, y si hay que retroceder y hay que replegar, no nos vamos a poner colorados, para armar una línea de 5, y achicar 20 metros más para atrás. Lo importante, me parece, Rodo, es que en los últimos años, la gente ya sabe, o se está informando, que esto de la presión tras pérdida, la importancia que tiene, pero que a su vez se entrena. Porque mucha gente piensa que estas cosas no se entrenan, que salen el día del partido. Que tienen que ver con la lectura del juego del jugador, y no que es algo que se trabaja. No, porque además el jugador argentino, culturalmente, ya sea sin pelota, es medio fiolo, a mí me pasaba como jugaba, que era un enganche zurdo, y me gustaba tener la pelota, pero cuando la perdía, me tomaba ese tiempo de más para volver a meterme en el partido, que tildaban de lagunero, de pecho frío, de inactivo, y posiblemente los que más talento tienen, más cerca están de eso. Pero por otro lado, también ese jugador en ataque, cuando tiene que fijar un posicionamiento de una línea defensiva rival, y pasan 3, 4 minutos, que es un montón, sin participar del juego activamente, cree que está jugando mal. ¿Qué te dicen en el barrio? No la tocó. Y no la tocó, pero por ahí no la tocó para que la toque otro. Bueno, culturalmente, estamos acostumbrados a tocar. No estamos acostumbrados. No, a tocarla todo el tiempo, y si no la tocamos, estamos jugando mal. Exacto. Entonces, si no corres sin pelota, y no entendés que hay que quedarse fijo sin pelota cuando la tenemos, estamos totalmente confundiendo esto de, como decía Boca, hay mucha gente que cree que no se entrena. Sí se entrena, y lo que nos termina salvando a nosotros es la materia prima, porque en definitiva, hay igualdad de condición, hay igualdad de trabajo, hay igualdad de preparación física, técnica, táctica y mental. El que te va a hacer siempre la diferencia es el duelo individual en el talento, y nosotros somos de la tierra de Messi, Maradona, Kemper y Téfano, y posiblemente algún distintivo en la capacidad motriz debemos llevar para poder llevar nuestro fútbol adelante. Rodo, acá vamos a ver otro aspecto, otra faceta del juego, que es la transición defensa-ataque. Sí. Es algo que también se trabaja, y es algo que se busca. Hay equipos que hacen una transición defensa-ataque muy vertical, muy directa. Otros buscan generar los espacios a través de tener una mayor tenencia. Bueno, pero cuando es así, siempre Guardiola, recordarás algún ejemplo que él explicaba en el Barça B, que incluso se han filtrado imágenes cuando él explicaba en el Barça B, que a él le explicaba a Kraiz que primero él, cuando recibía como volante central, miraba lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos tontos ni como en Movidio. Si yo recibo la pelota, estoy de defensa-ataque, en posición defensiva, pero miro lejos y hay un delantero mano a mano con el central, se la voy a tirar, como decía él, y si yo tenía Romario, buscaba, primera opción era Romario, mi primera opción no era Bergenstein o Vaquero. Mi primera opción era la más peligrosa, la más lejana, la más cercana, pero también para eso tenía que tener un buen golpeo de balón. y Romario tiene que tener un buen desmarco, estamos hablando de Romario que es uno de los mejores desmarcadores del mundo. Y muchas veces también tiene que ver con esto que vos hablabas, la jerarquía del futbolista. Yo una vez le preguntaba a Omar de Felipe cuando dirigía Independiente en la B Nacional, cuál era la gran diferencia que él notaba entre el futbolista del ascenso y el futbolista de primera. Y él me decía la diferencia principal que noto no es física, sino los tiempos que usa para manejar la pelota. A veces vos tenés que definir en un tiempo, es decir, en un solo toque de primera y cuando vos ves que hay un volante que recibe, se perfila y después apretá que es un segundo y ni bien inicia el video. Después lo adelantamos. Iniciá la entrada con el comienzo del video. El partido de Pilar. Sí, y ahí lo vas a ver. Te lo muestro inmediatamente porque es ni bien se termina este gol avanzó un poquito y la jugada que te dice Felipe está claramente marcada acá, un poquito más adelante, después de este gol. Un poco más y un poquito más. Acá, un poquito más. Me parece que es antes de que activa este. Sí. Ah, en cuanto al tiempo un poquito más. A ver ahí. ¡Eh! Mirá, mirá esto. Esto es lo que te dice Felipe. Está solo. Una, dos, tres, cuatro. La tocó cuatro veces. La acomodó, avanzó. La tocó cuatro veces. No quiso tocarla cuatro veces. Claro. Y por ahí Busquets la controla con la pierna lejana y le pega con el empeine incluso más adelante de donde la puso. Bueno. Esa es la diferencia que te habla entre el cinco de Real Pilar y el cinco de primera división. La cátedra es Gago que muchas veces ya está perfilado de una manera que juega de primera. Totalmente. ¿Cómo puede ser que juegue siempre de primera? Porque ya tiene el perfil. El perfil ya, él está acomodado el cuerpo y tiene una visión periférica mucho más amplia de recibir con la pierna más lejana para ganar un tiempo. Controla mejor con pierna de apoyo y le pega mucho mejor aún con pierna de ruptura de pase. Bueno, esa es la jugada a la cual se refería de Felipe. Acá vemos, ¿no? Lo que decíamos, la transición defensa-ataque. Sí, acá vas a ver defensa y ataque que esto es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí tomó la lesión y tantas días ahí de romper. Y bueno, y ahí hay que atacar. Son 3 contra 3 en la puerta del área. ¿Por qué vas a jugar para atrás? Claro. Esto es interpretación pura. Sí, el tema es cuando tenés esa posibilidad de atacar y no lo haces y los pasos horizontales que no sirven para nada. Pero eso no lo hacen porque muchas veces se achaca a algunos equipos que utilizan la tenencia con que hacen muchos topes. La realidad es que a veces no están en esos espacios. No, bueno, acá es más directo. ¿Y cómo no va a ser directo? Fíjate, desmarca acá, desmarca acá. Tenés que ir para adelante. Sí. Y tenés pasillos. Vos fijate, a veces se cuestiona al Vélez de Geisse porque da muchos pases pero también en otras ocasiones. Es muy vertical cuando, por ejemplo, Domínguez o Roberto encuentran pasillos. Lo que pasa es que el entrenamiento del modelo de Bielsa, del modelo holandés, del modelo Geisse, del modelo de Honan es sistematizado con ruta de pasos. Entonces, cuando vos entrenás tanto esa manera de entrenar, esa faceta de ataque a defensa, automáticamente el jugador automatiza el movimiento en el cual no se toma un segundo más para jugar por dentro sino para terminar rápido la acción que es lo que termina pasando. De hecho, me saco el sombrero pero digo, a mí me gusta otra cosa. ¿Por qué? Porque alguna vez jugué en esos tercios final y sé que hay, que pasan otras cosas. Por ejemplo, alguna vez Bielsa dijo yo tengo la fórmula en el gol. En el buen sentido. O sea, él tiene la ruta de pase para que un tipo quede mano a mano. Pero hay que ver, como le pasaba a lo más fiel de Almeida, a qué velocidad y de qué manera en la toma de decisión llega ese tipo. Bueno, Rodo, acá vamos a usar la pizarra por este concepto de pelota cubierta a pelota descubierta. ¿Cómo hace la última línea en función de achico hacia adelante o retrocedo? Bueno, yo te lo voy a mostrar cómo lo entreno, por qué y qué es el concepto pelota cubierta, pelota descubierta y después te lo voy a mostrar en la compu cómo lo entrenamos en la imagen pero que se va a ver en transferencia del partido. Por ejemplo, acá el volante derecho tiene la pelota y va, el interno nuestro no llega a cubrir este pase. Entonces, la línea de cuatro primero, el equipo más allá de ser corto tiene que ser angosto. Entonces, tratamos de buscar una referencia de área grande a área grande y si es cada vez más cercano al arco de área chica a área chica y si la pelota está descubierta es un suicidio que estos hagan esto. porque si la pelota está descubierta o sea, no protegida si vos venís para acá y te la ponen acá no vas a llegar. Ahora, si la pelota está cubierta o va para atrás o va para acá automáticamente estos cuatro angostos angostos digo cercanos del 4 al 3 la distancia cerca poco pasillo interno pero van hacia adelante sincronizadamente porque van ganando metros y le van sacando tiempo y espacio a los atacantes que tienen que salir porque hay una regla que se llama fuera de juego no es que jugamos al fuera de juego achicamos espacio ahora si este tipo juega para acá y este para acá y aparece el lateral derecho por acá automáticamente el equipo tiene que replegar porque tiene la libertad para lanzar porque puede lanzar y lo que nosotros no queremos es que nos hagan el gol o sea esto no es levantar la mano y decir offside offside nosotros achicamos y agrandamos espacio es un concepto claro de la Rigo Sachi sacado en algún momento por Rino Mitzes más sofisticado por la regla del offside pensá que con la Rigo Sachi y del Milan de los 80 de Van Basten Bull y de Rijka y que jugaba Franco Varese y el marcador central el offside que no es un detalle menor en misma línea era offside claro entonces casi siempre era offside y vas a ver un montón de cosas del Milan de Sachi en el cual hoy la mitad de esas situaciones son goles en ese momento era lo más parecido a Holanda del 74 cuando cambia la regla de que la misma línea es offside ya cambió bueno ya Rigo ya estaba en el Milan y el concepto de pelota cubierta lo lleva muy bien a la práctica Sarri en el Napoli Sarri en la Juventus Sarri en el Chelsea de tener un equipo compacto no solamente ser corto sino angosto y pelota cubierta achico pelota descubierta retrocedo pero siempre perfilado bueno acá acá se entrena o sea yo me pongo acá y voy indicando ahí freno el equipo está ahí pero vos fijate que está perfilado y ahí está volviendo rival sin oposición para lanzar la pelota descubierta ¿por qué? porque no hay nadie del equipo verde acá lo hago correr línea defensiva perfilada repliega ves que acá el marcador central replegó esto lleva tiempo y repetición ¿por qué? porque yo quiero y necesito que coordine de la misma manera este en la misma línea que este que este que este esto lleva tiempo de sincronización fíjate que este está perfilado al revés este está bien perfilado como este pero este está más atrás más atrás entonces ahora avanza entonces lo que se va a ver es yo avanzo entonces tienen que retroceder ahora pelota 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 tapada lanzamiento con pelota ya hay una protección claro y este juega para esto no está bien tendría que haber salido mucho más rápido más rápido claro mucho más rápido y mucho más perfilado el concepto se va a ver que está bien porque salen pero salen lentos claro entonces mirá acá este jugador está sin oposición sí entonces se tienen que frenar y se tienen que perfilar porque si este jugador me mete un pelotazo acá me puede entrar un volante por acá o me pone un volante por acá y no me llega claro está clara la diferencia el equipo la última línea va a achicar cuando el lanzador el posible lanzador está tapado está tapado el tema es que acá tiene mucha libertad te obliga justamente a replegar por el hecho de que te meten una pelota a espalda de la última línea claro y los atacantes rivales y picando y mirá el espacio que hay es un juego de espacio es imarcable todo este espacio claro por eso hay que estar alerta para poder llegar igual o antes que el rival sí ves ahí otra vez y esto es repetición claro por eso es clave ahí va entonces ahí está el lanzamiento entonces ellos ya tienen que retroceder y armar la línea de 4 lo más cercana a detrás de la línea de la pelota y ahí ya tienen que volver a salir por eso esto es un juego y un trabajo de repetición tremendamente degastante de lo mental y lo emocional Paolo Montero hablaba sobre cuando fue dirigido por Menotti el tema del concepto del elástico estar permanentemente esto de entrar y salir entrar y salir en función de dónde está la pelota bueno a Rigo Sachi les ponía literalmente elástico en la cintura a los 4 del fondo y al volante central para que todo sea de la misma figura entonces cuando uno iba el otro tenía que volver el famoso sistema elástico porque justamente era un elástico que rebotaba recordás que hay un famoso yo alguna vez lo hice con cubiertas de de teumático en el Niniers pero bueno era bastante precario el concepto pero salió bastante bien recordás un gol de Maradona en Napoli frente al Menotti Sachi que se le mete por adentro que se le mete por adentro y el gol es de cabeza por arriba de la arquera hay una salida y el que rompe ahí es mi pregunta es la siguiente va más que pregunta la observación que noto acá queda claramente en este juego y en esta acción y en este concepto de faceta de juego que los delanteros los volantes ofensivos los delanteros son los primeros defensores porque justamente son los que tienen que tener la capacidad de tapar a los lanzadores porque muchas veces uno dice no, mirá la foto de la defensa lo mal parada que quedó y el lanzador tuvo el tiempo y el espacio como para poner la pelota donde quiso por eso yo te fui mostrando progresivamente como vamos entrenando que la presión transperdida cuando vos vas activando otras pelotas otros lanzamientos no es real pero es un chip para que el jugador tenga el concepto de tapo lanzamiento tapo lanzamiento tapo lanzamiento que no es presionar sino tapar lanzamiento incluso a veces no es presionar sino replegar retroceder y posicionarse si por ejemplo el lateral derecho yo lo tapo como como futuro posible transactor pero siempre desde adentro para darle la banda yo tengo que buscar como presionar al lanzador para que no la ponga para atrás para que no la ponga para el otro lado porque estoy yo corporalmente y no ir y que enganche o pase de largo y me la ponga ya o sea el concepto defensivo nace en la interpretación de hasta como corporalmente el volante ofensivo o el delantero tiene que tapar que no es un esfuerzo tan grande es una interpretación que lleva repetición para que la pelota en vez de ser lanzada del 4 al 11 sea del 4 al 7 entonces le da más tiempo al bloque defensivo a retroceder y que haya una segunda pero ahí tiene que salir mucho más rápido la idea es salir y claro mucho más rápido ahí se tiene que frenar por lo menos el automatismo que cuando ven que hay pelota descubierta automáticamente se frena se perfilan y empiezan a amenazar de que van a retroceder y a llegar primero que los rojos exacto sí por eso necesitas también una defensa rápida ¿no? sí más que rápida desde lo físico rápida desde la interpretación claro desde la lectura desde la lectura muchas veces jugadores con mucha jerarquía que en su veteranía termina siendo figuras en la sala central por una cuestión de oficio que es la interpretación de que está antes o llega mejor o decide cuándo antes cuándo no cuándo para atrás cuándo para adelante la toma de decisiones la jerarquía tiene mucho tal cual ahí está pase hacia atrás no tapa el lanzamiento entonces hay que automáticamente automáticamente frenarse sí ves que es difícil porque estos dos lo hicieron y estos dos no claro porque están pendientes de que la pelota vaya a la derecha ni un pota se va a la derecha porque si te la ponen como te la ponen ahí sí la situación más urgente es la del arco no la de afuera claro eso lleva repetición ahí se ve la última línea y fíjate que también no está bien mirá el lateral como está avisando de adelantarse bueno eso tiene que hacer el central y no el lateral claro fíjate como el central que va atrás del lateral eso es porque lleva tiempo de repetición y lo mirá otra vez lo mismo otra vez la situación el equipo ahí ya se posicionaron bien sobre eso trabaja mucho Sarri lo he visto en el entrenamiento esto se lo he sacado a Sarri en mi visita por Europa viendo el entrenamiento del Tottenham desde afuera o de Guardiola en el Manchester City y de ver cómo entrenaba Sarri y esto este es un trabajo madre del Milan de Sacchi que Sarri ha adoptado a la actualidad no solamente ser corto sino ser angoto y es lo más difícil porque tenés que sincronizar cuatro movimientos no uno solo un movimiento de un lateral o de un central te condiciona la línea defensiva de la chica y el grande espacio de que cualquier volante puede aparecer descolgado acá frena acá mucha gente me gritaba en el partido esto contra estudiantes de Buenos Aires marcar tres al tres no hay que marcarlo acá estamos tratando de que la pelota venga acá porque hay una posibilidad que nosotros queremos que venga el tres después vamos a resolver sobre lo que hace el tres o depende de donde venga la pelota él va a ir a buscar el tres pero en acción es llegar no estar y eso lleva a repetición porque si este no lo hace porque lo manda este porque lo manda este acá tiene que haber un cambio de marca y eso es bastante complejo te termina desacoplando de que a veces prefieren no ir y que reciba a dejar los huevos y que te pongan la pelota entre el pasillo del 2 y el 4 de última como se dice el gol se está por adentro exactamente bueno ahora vamos a ver algunas acciones en ofensiva como son los movimientos estamos hablando tanto de lo defensivo que me van a tildar de ultra defensivo pero yo estoy convencido que para atacar bien tiene que defender mejor sin duda bueno en ofensiva buscamos la amplitud permanentemente así como reciente hablaba de cómo contornestar estudiantes que trata de buscar amplitud para jugar por dentro pero nosotros teníamos la posibilidad ahí por ejemplo que nos pasaba mucho con el Cata Díaz por ejemplo que tiene un muy buen primer pase cruzado y fíjate que si bien no es del todo bueno el pase termina siendo bueno por la amplitud y el posicionamiento del equipo con un pase solo queda mano a mano Valentín Viola jugando de extremo con el lateral derecho cómo te gusta te quería preguntar cómo te gusta la amplitud la amplitud te gusta que la dé los laterales cuando pasan al ataque que lo den los extremos si es que jugás con extremos qué pasa cuando jugás con un esquema 4-2-3-1 si tenés los extremos quiero que la den en los extremos pero me parece que la gran virtud o el gran engaño al rival desde lo táctico es que el lateral y el extremo cambien permanentemente por fuera no solamente que el lateral vaya a jugar de famoso doble 5 por interno para dejar el pasillo sino que lo importante es que haya que haya alguien que dé la presa oposición y cuanto menos tenga referencia al rival mucho mejor porque no sabe quién le cae en esa zona lo que sucede no te parece que a veces hay una tendencia de los entrenadores del fútbol argentino de colocar extremos porque sí pero que quizá no son extremos puros me refiero a extremos naturales que son que puedan tener un gran desequilibrio en el uno contra uno con el lateral entonces buscamos la amplitud ponemos extremos pero esos extremos quizá cumplen la función de fijar pero no tienen la capacidad para desequilibrar el otro no te va a hacer lo que haces también un volante por derecho un volante por izquierda y a Argentina le faltan extremos naturales pero lo que pasa es que también se copia y se pega al modelo ganador yo te dije en el inicio de la nota que yo puedo ganar perder o empatar pero a mí me gusta el fútbol que siento no el fútbol que me gusta porque gana yo siento y estoy convencido que es el fútbol que va a ganar tenés que elegir un camino para ganar y no se me caen los anillos si tengo que modificar algo del sistema táctico o de las circunstancias del juego lo que no te renuncio y lo que no te voy a resignar jamás es el estilo ¿qué quiero? que si un equipo mío tiene la camiseta blanca se la den todo el tiempo a lo de blanco si es con extremos si es sin extremos no me importa quiero que la tengan todo el tiempo entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad como entrenadores de adaptarnos a las características de los jugadores no somos seleccionadores somos entrenadores de campo y encontrar funciones por ejemplo Mater es un lateral volante extremo derecho bueno hoy por dentro jugó como no jugó nunca en su vida y entonces ¿qué voy a hacer un 4-3 con Mater de extremo derecho? si en los duelos individuales no los gana como Sterling y posiblemente si los gane como doble pivote interno por dentro como interior entonces bueno esa es la capacidad que uno tiene que tener ¿y qué? yo soy ultra guardiolista ultra holanda en el 74 y te juego sin extremos pero no tengo el extremo pero lo que no te renuncio es el estilo Mater dásela al mágico González todo el tiempo y no busques todo el tiempo ir por ir o sea va más allá del 4-3-3 las acciones ofensivas que vas a ver en base a esto pueden terminar bien malo regular pero siempre buscando amplitud y siempre buscando el hombre libre por donde aparezca más allá de que acá hay una jugada que termina en el penal con un central se la dio un delantero nosotros tratamos de que los centrales sean jugadores y que no haya una ruta de pase que no haya una línea de pase exigida y obligada al modelo de método de entrenamiento que los defensores asistan como paso acá como paso acá de nuevo voy a decir pero mirá que bueno se agarran los goles como también pueden el tema es la idea la búsqueda acá se ven los extremos y el centro atacante ahora no son extremos extremos fíjate que acá está Viola pero allá está Mater si se ocupa el espacio pero la verdad estamos haciendo eso para generar espacio ¿no estamos? ¿ves? porque generó el espacio y aparece un extremo de nueve dentro del área y vamos a otro concepto que es la presión alta algo que está de moda en el fútbol argentino en los últimos años se habla mucho ¿no? equipos que presionan alto pero en realidad la presión alta bien entendida es aquella presión alta sostenida y colectiva ¿no? no cuando va un delantero el nueve a presionar a los centrales ¿no? bueno la presión alta arranca en la toma de decisiones que desde el arquero y los marcadores centrales estén posicionados si el arquero en la presión alta real alta, alta, alta el arquero acá tiene que estar afuera de la medialuna el arquero nuestro tiene que estar afuera de la medialuna el marcador central nuestro tiene que estar mínimamente en la mitad de la cancha casi en campo rival entonces nosotros acá te vamos a segmentar y te voy a mostrar una fase del equipo presionando arriba acá el equipo lo que estás trabajando justamente es como presionar la salida si acá casualmente jugábamos contra estudiantes de Buenos Aires que jugaban y salían cortos todos los tiros y sabíamos que iban a hacer esto cambió la regla ahora que entonces te la pueden jugar acá adentro no necesariamente la tienen que sacar del área entonces justamente mucho más adelante había que presionar y el campo es mucho más grande para cubrirlo entonces tratábamos de... te hago una pregunta en cuanto a los pros y los contras ¿te parece que tiene un mayor riesgo para el equipo que sale jugando que el central la reciba adentro? no o es a favor es a favor una mejor capacidad visual es a favor si se posicionan mejor los compañeros hay más campo ¿sabes por qué es a favor? por una cuestión matemática el arquero hasta no sacar la pelota del área no podía salir no podía salir jugando bueno todo el diámetro de metros cuadrados del área grande y del área chica hoy son más metros para jugar quiere decir que el rival tiene más metros para cubrir y defender el tema es la ubicación de espacio bueno nosotros acá tratábamos de trabajar yo trataba de ponerme como un jugador más para dar la orden de cómo y cuándo entonces ahí volvíamos de vuelta eran los dos delanteros voy a coger ahí dos delanteros y tres volantes exactamente viste que Riverte juega 4-1-3-2 bueno los dos delanteros y los tres medios como si fueran Suárez Borré y los tres Nacho Fernández de la Cruz para la cita exacto entonces ahí en esos 3-2 es bueno son 3-2 contra 4-2 o 4-3 bueno donde generamos la supremacía o donde jugamos que diría la pregunta siempre los contamos acá sí acá obviamente va a tener supremacía y acá está la transferencia del partido los dos delanteros y los tres exactamente ahí vas a ver si este va con este este va con el 5 claro entonces esto ¿qué hace? mirá congelá de vuelta y volví acá que los hombres libres van a estar allá bueno no hay ningún problema que estén allá en el lado opuesto exactamente en el lado opuesto le jago al arco yo no quiero que me rompa línea para llegar al arco claro quiero que la pelota venga acá es decir acá si la pelota va a ir acá afuera con este central que no lo vemos en la imagen este delantero lo va a ir a cubrir lo va a ir a marcar y el otro delantero se va a quedar con el 5 y no importa que quede libre el otro exactamente condicionamos nuestras futuras recepciones de tapar lanzamiento y después acá este va con este este va con este este va con este entonces ellos pueden pegar la vuelta pero el hombre libre lo tienen en la zona todos los hombres libres tienen allá pero si tienen dos hombres libres yo tengo dos hombres libres acá que es donde quiero generar supremacía porque yo quiero ganar el duelo con más gente cercana a mi área pero mirá ahí viste como fue hacia el hombre libre entonces ahí hay otro cambio de marca claro ¿entendés? o sea yo quiero eso otra vez este va con este este va con este te hago una pregunta en esta salida para presionar alto si fijate donde está la presión ¿dejir marcar mano a mano? porque acá vemos que tenemos una línea de tres contra los centrales contra los tres delanteros si se dio así pero si somos tres contra tres quedate tranquilo porque aparte fijate donde está la pelota y toda la gente que hay delante de estos tres contra tres vos decís mano a mano si mano a mano pero hay pelota encubierta y hay 50 metros detrás del arco y mirá donde está la pelota si aparte igual son riesgos que a veces hay que tomar es que no es un riesgo todo lo contrario sería un no riesgo poner un cuarto jugador acá y perder uno acá para tapar el lanzamiento porque estamos que buscando nosotros presionar arriba presionar alto acá lo que va a la imagen veremos como finaliza pero con la marca de este delantero si viendo como están escalonados escalonados intermedios lo más probable es que tenga que regresar o un pase dividido claro que es lo que se busca también que el equipo rival termine dividiendo queremos que divida la pelota si fue un pase defectuoso porque hay una intercepción es que ellos no dividen quieren salir jugando pero fijate no pueden no pueden no pueden porque está la raya que los marca también acá lo mismo con Mitre que sabíamos jugaba muy bien jugaba muy corto si y acá lo mismo ya exactamente lo mismo acá este va a ir con este y otra vez seguramente que en la línea defensiva nuestra habrá dos contra dos tres contra tres si pero la pelota está acá y está cubierta y si hay tres contra tres es porque hay tres contra tres yo tengo que generar mínimamente igualar superioridades si no los que corren corren siempre en inferioridad y la idea es que sean mínimamente igual o más como pasa acá y tienen que volver y tienen que volver y ahora volvemos a pegar la vuelta para ese lado y si estirán claro y ahí presionar rápido para nos ha ido mejor nos ha ido mejor contra equipos que intentan jugar que contra equipos que no intentan jugar claro porque nos dan tiempo organizarnos para tomar este entre comillas riego para mí no es un riego y ahí fíjate es una posibilidad de gol mano a mano si después de una recuperación tal cual